2 personas fueron capturadas por la policía sindicadas de extorsión a motociclistas. Se trata de un hombre y una mujer que cobraban 200 mil pesos de recompensa por la motocicleta. Bueno mi señora, estoy esperando la plata. ¿Me la va a traer, sí o no? Ay no señor, por favor, denme un poquito de espera que es que no tengo toda la plata, se la estoy consiguiendo. La policía les cayó de sorpresa a estas dos personas en momentos que intentaban cobrar una extorsión por una motocicleta que dos días antes habían robado de un parqueadero de Bucaramanga. Le decían que no accediera a la extorsión que le estaban haciendo, iban a vender la motocicleta a otra persona con la cual presuntamente ya la tenían negociada y la motocicleta sería reducida o sería llevada a otra ciudad del país. Se trata de un hombre y una mujer que mediante una llamada planeaban cobrar una extorsión de 200 mil pesos a una mujer para devolverle su velo cípedo. Las capturas se produjeron en un barrio al norte de Bucaramanga. Le indicamos que tenía que hacer frente a la llamada extorsiva, cómo portarse frente a la intimidación de la cual estaba siendo objeto. Organizamos un operativo y logramos la captura de estas dos personas. La policía invitó a la ciudadanía a que denuncien cuando sean víctimas de robo para poder capturar a los delincuentes. La invitación a la ciudadanía es a que confíen en las autoridades, denuncien de manera oportuna. Nosotros tenemos una línea nacional gratuita a las 24 horas del día, la línea 165. En lo corrido del año han sido robadas 60 motocicletas, 15 más que en lo corrido del mismo periodo del año anterior. La policía está tras la pista de tres bandas organizadas responsables de estos robos. Y a propósito de este caso de extorsión relacionado con el hurto de motocicletas, tenemos una información muy importante para que ustedes conozcan lo que sucedió en 2016 y 2017. En 2016 fueron hurtadas 44 motocicletas. A esta fecha, a febrero de 2016, habían hurtado 44 motocicletas. En 2017 se ha incrementado a 60. Ya se complica un poco más el panorama. La recuperación de estas motocicletas en el 2016 fueron de 24 y han sido aún más efectivos los trabajos de recuperación en el 2017 con 28 motocicletas. Las autoridades continúan trabajando efectivamente para dar unos resultados óptimos. Y revisemos ahora cuáles han sido las respectivas judicializaciones que se han realizado por parte de las autoridades. En el 2016, cuatro personas quedaron en libertad y en el 2017, 11 detención carcelaria, una hasta el momento y dos en el 2017. Hasta ahora, a ninguno se les ha dado detención domiciliaria. Absolutamente todos tienen que responder en el centro penitenciario.